Si te crashea Fortnite y querés solucionar esos crasheos en la temporada 1 del capítulo 4, o bueno, la temporada 2 del capítulo 4 que ya está por llegar, y siempre funciona igual, básicamente, desde hace como 2021 que podés solucionar de la misma forma los crasheos. Y quiero aclarar desde ya que esto abarca muchos crasheos, pero no todos. Si tenés un crasheo en específico, igualmente podés, tipo si te tiene un código y no es que simplemente se te cierra el juego, podés buscar ese código en Google y Epic Games tiene una página de ayuda que, bueno, te ayuda con cualquier tipo de crasheo que tenga código. Si no tiene código, es muy probable que se pueda solucionar en este video. Así que, quédate porque vamos a hacerlo. Bueno, lo primero que hay que hacer, lógicamente, es cerrar Fortnite. Esto simplemente lo inicié para poder hacer la introducción más rápido, y realmente no tiene nada que ver con la solución, puesto que no podemos iniciar a Fortnite según lo que tenemos hecho, ¿no? Porque si tenemos el crasheo, ¿cómo vamos a iniciar a Fortnite? Bueno, una vez cerré Fortnite, se me abrió Epic Games sin querer, pero me sirve completamente porque tenemos que iniciar Epic Games para el primer paso. El primer paso consiste en irnos a nuestra biblioteca, irnos a los tres puntitos de Fortnite, venir a opciones y descargar las texturas de alta resolución. Yo ya saben que no lo hago, esto de descargar las texturas de alta resolución en pleno video, porque se me ralentiza todo el video y puede llevar a corrupción del archivo directamente. Así que, por si acaso, no lo voy a hacer, para que el video se pueda ver perfectamente. Ustedes descargan las texturas de alta resolución y después verifican los archivos, que es el mismo caso, puesto que esto podría ocasionar un fallo en el disco duro. Pero antes, permíteme hablarte de GeoSack, es una página en la cual podés comprar juegos, objetos de juegos y membresías a un precio muy inferior al original. Como por ejemplo, en este caso se pueden comprar 50€ en la cartera de Playstation por 42€, lo cual termina siendo un 16% de descuento. Minecraft un 20% de descuento, el Game Pass a un 84€. Incluso pagos de Fortnite con descuento y objetos exclusivos como puede ser el Minty Legends Pack por 35% menos del costo original. La verdad que es una locura, les dejo el enlace en la descripción para que vayan. Después vamos a poner Windows R, una vez estando en Windows, con el fondo de nuestra pantalla, que debería cambiar la verdad, aunque sea una imagen. Es que es así, no sé, a mí me gusta, qué sé yo. Bueno, vamos a poner, después de Windows R y que se nos abre este panel de ejecutar, vamos a escribir porcentaje, local, app data, porcentaje. Y vamos a entrar, pueden pausar el video todos, si voy muy rápido, así no pueden ralentizar. Pero bueno, vamos a ir a Fortnite Game, a Saved y acá nos debería salir, no, después vamos a Config, perdónenme, fallo mío. Ah no, sí, de hecho, de hecho no debería estar en Config, debería estar acá. Una carpeta que se llama Web Cache y unos numeritos. Que si la tienen, lo único que van a hacer es borrarla, agarrar la carpeta y borrarla. ¿La acabo de crear para borrarla? Sí, efectivamente, para hacer el ejemplo. Bueno, nos vamos a ir a Confi y acá vamos a entrar a Clash Report Clients. Y como pueden ver, acá se guarda el registro de cuando se te crashea el juego. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser salir de la carpeta, venir a visualizarla previo a entrar y borrarla completa, de vuelta. Ahora sí, una vez borradas las dos cosas, nos vamos a ir a la papelera y vamos a vaciarla. Chequeen primero que no tengan nada útil por acá, yo tengo unos pares de videos ya editados y videos ya sin editar. Que, bueno, ya están subidos a mi canal, así que no hay drama, lo podemos borrar tranquilamente. Y después vamos a venir a Windows R y vamos a apretar de vuelta, ahora porcentaje, temp porcentaje. Esto nos va a abrir esta carpeta que tiene un montón de archivos temporales que yo borré recientemente porque este video ya lo grabé una vez y lo voy a admitir, este video lo grabé recién y tuve una falla en el audio que se escuchaba todo así, tipo, con estética mal, que no puedo imitar la estética, la verdad, así que fue medio estúpido haber hecho eso, porque lógicamente no se puede imitar la estética, pero bueno, había mucho ruido de fondo y no sé por qué, así que tuve que volver a grabarlo y acá me tienen. Y, bueno, la carpeta de temp debería tener más archivos que los que tiene ahora porque los borré antes. Así que nada, estamos bien. Ahora sí, le vamos a dar a suprimir seleccionando todos los archivos. Vamos a, en este panel que nos va a salir de, diciéndonos que no se pueden borrar algunos archivos, le vamos a dar a omitir en todos los archivos que sean necesarios y como pueden ver quedó prácticamente la misma cantidad de archivos porque, sí, ya lo había borrado antes, como les dije. Así que nada, volvemos a la papelera, volvemos a vaciarla. Y ahora sí, vamos a acceder al GeForce Experience y nos vamos a ir rápidamente. Bueno, esto acaba de aclarar que si tenés tarjeta gráfica NVIDIA, ¿no? Si tenés tarjeta gráfica de Radeon o de AMD, que es la misma, ¿no? Básicamente, te descargas el Radeon Software para actualizar los drivers. En este caso, nosotros vamos a irnos al GeForce Experience porque mi tarjeta gráfica es NVIDIA. Perdón por no poder mostrar el Radeon Software, pero si necesitan ayuda pueden buscar en Google, es que seguro que hay algún video o algo y listo. Ahora nos vamos a controladores y vamos a descargar. Acá nos va a salir el botoncito verde que va a decir actualizar o instalar. Instalar me parece que dice para instalar los nuevos controladores de nuestra tarjeta gráfica. Una vez se termina el proceso, nos va a decir que reiniciemos el Windows y va a andar perfecto. Perfecto. O debería andar perfecto, puesto que hay una posibilidad mínima de que esos fallos sean por la actualización de Windows, por no tener Windows actualizado al día. Así que también te voy a recomendar actualizar, descargar las actualizaciones que tengas por acá. En este caso, como pueden ver, esta actualización es de febrero y estamos en marzo, con lo cual es una actualización descargable. Yo siempre les digo que dejen pasar una semana o dos por si la actualización tiene alguna falla, que Windows lo solucione y no seas vos el que caiga en esa falla, puesto que después vas a tener que hacer algún proceso para volver a tu fase previa. Que, bueno, nadie quiere perder tanto tiempo, así que nada, simplemente es eso. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, activen, bueno sí, la campanita, activen la suscripción y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye. No te lo vas a poder creer, pero ExitLag, por el equivalente a 80 centavos de dólar en tu moneda local, te ofrece acceso completo a su programa para reducción del ping, el cual es muy intuitivo para usar y solamente con estar ejecutándose en segundo plano, logra reducirte el ping de 70 a 30 en segundo. En la página que te estoy dejando el enlace, en la descripción, explica absolutamente todo muy detallado. Y se me olvidaba, tiene una prueba gratuita de 3 días. Te recomiendo mucho ir a darle una oportunidad.